Música Muy buenas a todos paseantes de Youtube Que me la meto, que me la enduñe Bienvenidos a The Crew, esto es la beta En PS4, la he podido descargar Creo que es hasta el día 10 Y... ¡Frenamos! Esto es en live Y vamos a ver Que aquí tenemos una de las misiones Aquí tenemos un punto y me pone Que la misión la puedo hacer cooperativa Pero como podéis ver a la izquierda Fiera y Valero no están conectados Que son mi crew, la tropa Y vamos a hacerlo en modo individual Es un juego de conducción de modo libre Luego hay misiones Esta en concreto se llama Un empujoncito, acaba con el camión de rally Pero acaba con el camión de rally ¿Qué es? Que tengo que ganarle En una carrera, que suele ser cosas así Es un juego de coches ¿Lo ves ya? Hostia, que cochazo, nene ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ganarle? Ve a por él No, no, le tengo que dar de hostias, eh Fijaros que son guapos los arranques Entre cinemática y juego Que no te das cuenta, ¿ves? La primera vez... Bueno, tengo 3 minutos para acabar con este tío Las polis, ¿qué? Bueno, va a acabar viniendo la policía Me lo huelo Lo que os digo, eh La primera vez O las primeras veces No te das cuenta Que el juego ya ha empezado Porque las cinemáticas Los gráficos son muy potentorros Este es un juego de Ubisoft Pero bueno, no tiene más que un juego de coches De toda la vida, eh Yo tampoco no soy muy fan de estos juegos Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar Hostia Es que cada vez que le doy nitro Se me va muchísimo Porque esto tiene tan poca adherencia Porque estamos viniendo Por el medio del campo Carretera Ya no hay carretera ¡Hostia! Vale, vale Es un totterreno Vale, me he comido todas las... Joder, va a ser chungo, eh Porque el tío corre Y no le pillo Y le tengo que dar una hostia Y no puedo, eh Yendo 160 por el campo Estoy zumbado Dos minutos Ya verás tú que fail de live Que estoy grabando ¡Ojo! Joder, nene ¡Hala! Vaya derrapia, eh Gratis ¿Qué coño es eso? ¡Hostia puta, tío! ¿Un avión? ¿Qué cojones hace un avión ahí? ¡Qué guapo! ¡Hala! Se me ha ido Se me ha ido un huevo Voy a cortar Y te voy a hacer la 314 Como gires hacia la derecha Míralo Me va por ahí, eh Mierda, 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 mierda Joder, esto le cuesta un huevo Frenar y girar Que no veas tú Minuto y medio Menos de minuto y medio Nitro a sacos Que no llego Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Oh! ¡Qué joder! ¡Qué mal, tío! Míralo Si está ahí Es que ya lo había perdido de vista La madre que lo parió Un minuto, eh ¡Ojo árbol! ¡Uf! Es que me ha ido Bueno, y no sé cuántas hostias le tengo que dar ¡Una carretera! Mierda, mierda, mierda Se me va Se me va ¡Hala! ¿Para dónde voy? ¡Hala! Por el medio del lago Ya lo he perdido No lo pillan Ah, mira, está ahí ¡Mira que le pillo! ¡Toma! Se acabó ¿No? ¿Todavía no? Joder, chaval Posibilidad de una hostia A ver si es que le tengo que ganar Yo creo que no, ¿no? La cosa es darle una hostia Hostia 30 segundos Dios Es que no hay manera, eh No hay puta manera, eh Va, joder Ojo a la iglesia ¡Ojo al palo! ¡Ay! ¡Casi le doy! ¡Qué cabrón! ¿Cómo ha frenado el hijo puta? Nada, me falta No voy a conseguirlo Me faltan 15 segundos Dale, dale Dale, Nitro ¡Nitro, sí! ¡Vamos! ¡Boo! ¡Toma, hostia! Pero es muy falso O sea, le da un toque por detrás Que tampoco no Antes le da una hostia frontal Y no me la da por buena Bueno, pues mira Misión completada Nada Pues nada, cuando completas misiones Creo que Bueno, me han dado bronce No es mucho Me dan piezas, ¿ves? Para Para Me las puedo equipar Y entonces mi coche Al equipármela Pues, ¿ves? Ya pasa a nivel 17 Que no está mal Que mi coche sea a nivel 17 Vamos a seguir haciendo misiones Nada Esto es un poco de lo que va de crew Carreras Pruebas así Todo es con el coche Pero también tienes un mapa enorme Por el cual puedes viajar Igual, os traigo alguna cosa más Viajando por Estados Unidos Y descubriendo Pues todas las ciudades ¿No? Miami Chicago Detroit Los Ángeles Todo Absolutamente todas Parece que ha captado el mensaje Parece que ha captado el mensaje Pues sí Y ahora aquí Pues continuaría con el modo libre Saliendo con la misma cinemática Está chulo Está gráficamente muy chulo No está mal el juego Pero tampoco no son muy De jugar a juegos de coches Pues un saludo enorme Ya veis aquí el mapa Nos vemos Y hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!